Hola amiguitos, me llamo Caer Hoy haremos, después de tanto tiempo, el cuarto capítulo de Luigi's Mansion ¡Comenzamos! Policía y en el capítulo 2, vimos una manera para jugar en modo multi, pero si no se acuerdan cómo lo conseguimos, vean en el capítulo 2 Y si no han visto ningún capítulo, les recomiendo que vean el capítulo 1, este capítulo, para que entiendan todo lo mejor, cómo estamos en este hotel embrujado Y aquí en Indes, me pregunto por qué estamos aquí en el elevador, porque aquí encontramos en Minnesota, no encontramos aquí en el elevador una gema, agárrala, agárrala ¡Miren! Ya ponemos esta colección Y también allá en las elevadoras había otra gema Vamos a ir a buscarla Amigos, en este coche que parece como el coche del jefe del capítulo 11 Ahorita después verán en el capítulo 11, verán por qué Y en el piso 11, verán por qué Pero miren, en este tía era así, para apretar así, haciendo aquí Y grabándola así, con la luz y salió una gema, miren Bueno, sí amigos, aprovechando que estamos cerca Vamos a ver Amiguitos Amiguitos, miren, aquí hay otra gema Y es de color de Don Vivi, mi verde Es mía, porque es de mí Y el color favorito de Vivi Ahora sí, aquí hay otra cosa Miren esto, no sale el dinero Lo es Muchas monedas, ¿se parecen a las demás logros original? Ahorita nuestra misión es Ir a explorar Hasta en el piso 2 Que fue nuestra misión Ahorita aquí lo dice Ahí en donde dice Objetivo actual Abajo Explorar el piso 2 Y arriba hasta el lado Me acuerdo que había otra gema por acá ¿Ya te acordaste? Sí, pero ahorita eso después Alcumió otro capítulo O en el final del capítulo Y otra cosa Y ahora sí, amigos Nos piso 2 A ver Lo único que sé es que está un poco chuelito esto Porque empezamos en el piso B1 Después fuimos al piso 2 Después conseguimos el piso 1 y el piso 5 Después el piso 3 y después el piso 2 Está como, está un poco extraño Pero bueno Amigos, vamos al piso 2 Pero también puedes ir Bueno, también hay una técnica Le iba al piso 1 Y también al piso 2 Amigos, vimos una animación En la que vimos que el perro se metió aquí Vamos a quitar esto Vamos a ver qué hay aquí Parece que es un comedor Porque ya está Un perro y un perro El perro, la mascota del perro fantasma Casi ingotable En los capítulos En el piso 2 Mira ¿Podemos abrir ahí? Y entrar A ver Amigos Te vamos a ver Amigos, si no se acuerdan Aquí no podíamos pasar Y yo vi como un vestidor Pero esta vez juntos Dale Pon tu ventosa Porque si no nos estás necesitando pesado Tres Hala Tres 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 Amigos Acá hay un vestidor Está muy bien Vea Y acá están los baños Vea Interesante Sí, pero eso Después Vamos Vamos a entrar Ay, amigo Si es como Una cocina Mira el perro Estamos Parqueando Algo La comida Lo que hablaba Lo que hablaba Lo que hablaba Lo que hablaba A ver A ver Mira Quítate Batorero Vamos a quitar Esta cosa Y aquí Porque es uno Un aspecto A ver Es una tubería Un conducto De ventilación ¿A dónde llevará? Allá arriba Ya ve A ver La comida ¿Y esto qué es? Eso es como Un cuerpo Es un decoración Una vez Comigo Pasemos Uy Una animación ¿Qué perro? Está Tiene esto Se metió A la cocina No, mira Están cubriendo Unos fantasas Ajá Cuidado No, no, no No Uy, no te escucharon Oye Llenaron a todos los fantasmas De la cocina Por miedo Ahora Por tener miedo No tienes que tener miedo Oh, oh Está matando Ay Ay No caen mucho No caen tres Ay Es que rompé las mesas Están aquí Tú Ya hay otro Vamos a tirar algo Ven aquí Ah, aquí está el otro Ven Rompe las mesas Pueden romper ¿Cómo se rompieron esas? Estoy Amiguitos Miren el desperdicio Que le trajeron Vamos a entrar A la cocina Ay No, no hay mucho humo Ahí quítanlo Ay, miren Ay, miren Los héroes Los héroes Che Fue Un héroes Quítalo junto Es como si no hay un pescado Listo Huele rico Ajá A mí me gusta el pescado Uy, no Nos vio Se enojó No, nos quiere atacar No Ay, abre Ay, abre No No Me golpea No No, no se puede ir al ventre Toma Le quité Ahora es mi turno Vamos a acampar en una de estas A ver si se puede ir al ventre Ay, no, no se puede No le falta el dinero Aún pido Ahora se me golpeó Aprovecho Ay, no se puede ir al ventre No se puede ir al ventre No, no se puede ir al ventre Vamos, los héroes Listo Es un K Tres Ya en el lavabo se estuviera cayendo y hubiera entrado y ya estuvieramos viviendo y tendríamos que acercarnos. ¡No! ¡Una vaca! ¿Se lo llevó? ¡No se va a acercar! ¡Ay, la vaca! ¡Tenemos el bote de agua! ¡Mamia! ¡Vamos allá! ¡El congelador! ¡Ahora vamos acá! ¡Mira! 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 ¡Ay! ¡Pensas! ¡Mira! ¡Ah! ¡Está viva! ¡Parece bien sencillo! ¡Para que hay un jugo de hielo! ¡Mira! ¡Esto se puede descongelar! ¡Hay algo adentro! ¡Vaya descongelar para que! ¡Métalo! Bueno, al parecer destruimos las candelas, mejor otro día Oye, está ahí el ratón, ¿qué podemos hacer? Amiguitos, mira, el ratón está comiendo el ratón Vamos, no hay que dispararle así Sí, lo absorbiste Ah, ahí está el botón Ese queso tenía un olor No, se lo llevó, hay que agarrarla No, se lo comió, se lo comió, se lo comió Seguro debe de ser un olor delicioso, ese mientras no sea un casu marzo Porque el casu marzo es el que lo podrían comprar También le gustan mucho ellos porque un día vimos un ratón real Y le pusimos checos en la taza y nos fue a comer ¡Ay, está ahí la rata! ¡Sí, está ahí! Se comió unos pedazos de queso Se fue ahí Hay que ir ahí en la de... ¿Aquí? 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 ¿Qué será este cuarto? Yo creo que es de huevos Sí, es de huevos No, parece que hay un tipo de... ¡Ese es la rata! ¡Ese es la rata! No, la rata, entró por ese hueco ¿Van a entrar ahí? Ajá, ay no, tenemos que ir ahí en los... A ver, a ver, aquí aquí... Oh, oh, una animación No, nos tiraron una bola Ajá Ay, un fantasma Lucas, nuevos fantasmas Mira, ese es que tira cosas No Estos tiran cosas, señor Pé Son más peligrosos Son como una versión mejorada de los mamás ¡Ah! Ahí también creo que se esconden en los armarios ¿Sí se escondió? No, no, no se escondió También aquí se pueden esconder Y que lo encuentran primero lo mata ¡No! ¡Ah! ¡Ahí está ahí! ¡Ven! Es mi turno de matar uno ¡Ay! Es mi turno de matar uno ¡Tu turno! ¡Listo, ven! ¡Listo! ¡Ay, mira un cerdo! Ay, ¿por qué está de esa forma? Hay que girarlo así ¡Ay! Le asustó eso a Luigi ¡Espera! Acá hay una espada Si la podemos agarrarla ¡Uy, espera! Antes de esa espada Vamos a ver si se puede conventoso ¿No? A ver, vamos a hacer Con la espada Es mi turno Porque es mi turno ¡Ay! ¡Ay! ¡Así! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Una guerra! ¡Oh! ¡Ay, qué lindo! ¡Ahora hay que romper aquí! Yo creo que estaría aquí ¡A ver, veamos que no encuentra! ¡Ya! ¡Ay, está bien! Rápido, tenemos que ir antes de que se escape a otro piso esa rata Oye Porque si se escapa ya no podemos hacer nada Nos quedaremos aquí para siempre En este hotel ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Vamos a los baños Sí ¿Por qué se estén ahí? ¡Ah! 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 ¡Se escondió! ¡Ya fuimos a esta puerta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué lindo hueco! ¡Está ahí! ¡Vamos a ver! ¡Aquí! ¡Entra! ¡No! ¡No se puede! ¡Ahí hay comida! ¿Ya lo vieron? ¡A ver! ¡Hay que ver la cosa! ¡Oh! ¡Dineo! ¡Aquí son estos carteles! ¡Quítalos! ¡Sí! Estos son para decir que en sí se debe reclacar No se puede reclacar No se puede reclacar No se puede reclacar ¡Aca! Si encontramos un periódico volador A ver ¡Aca! ¡Sus verlo! ¡Ay! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Un fantasma extraño! ¡Gemoso! ¡Ay! ¡Está flotando ahí en el baquín! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Dio la gema blanca? ¿Dios fantasma son gemas blancas? ¡Blanca! ¡Ajá! Ese jabón está malillo Está muy bien ¿Vamos a meterlo aquí? Tienes que quitar esa comida Si se me dio ¡Métete otra vez! ¿Por qué hay comida ahí? ¡Métete! ¡A ver qué hay aquí! ¡Uno de dinero! ¡No! ¡No abras todavía! ¡Después abras! Cuando va a ir a ese lugar Para que te ayude ¡Aquí! ¡Nada! ¿Y en el otro? ¡En el otro no abras! ¡Ah! Sí, porque puede ser peligroso Ajá, como una rata En el otro no abras en la cara ¿Qué pasa si yo? Que el niño tenga más miedo Gomi Luis Más accesible Sí O que las haigan mucha agua allá Y que mata a Gomi Luis Y me agarró un poquito ¡Abrina! ¡Abrina vos! ¡Ay! ¡No se puede! ¿Pero más qué? ¡Sí! ¡Abre! ¡Ay! ¡Abre! ¡Tienen todas! ¡Es rata! ¡Ya, ya, ya! Mira, vamos a abrir los normales Y después ¡Ay! ¡Primero las normales! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Van las primeras sus amigas Para disimitar a la rata Entonces si hagan el poder ¡Ahora sí! ¡Lo absorbo! ¡Lo absorbo! ¡Listo! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Lo logramos! ¡Tenemos el botón! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ay! ¡No me letarás con su hijo! ¡Motras besos! ¡Fue procesado! Ajá Con un moco Y también con una rata Amigos ¡Ahora sí! Es hora de poner nuestro ¡Aquí! ¡Van aquí! ¡Ay! ¡Abre! ¿Aquí? ¿Por aquí? Aquí quiero irme Ajá A ver Aquí hay otro secreto Amigos ¡Miren! Ajá Tenemos que pasar por aquí Ajá No tenemos carteles de eso Mira Y aquí Encontramos un coce Y acá Encontramos aquí Aquí encontramos un basurero Me acuerdo que nos dio un fantasma Dorado Pero ella no cantó Lo que ya no cantamos Y por aquí Hay una bolsa de dinero Y aquí hay una caja fuerte Como una gema Amigos ¿Están aquí? Nos llama el profesor A ver qué nos da Estamos de regreso ¿No te han enseñado a no dejar Esperando a tus mayores? He estado muy ocupado Aquí abajo Falta poco Para que el laboratorio Están creando ¿Cómo que ya eres Todo experto Explorando? Pero también Estás aspirando Fantasmos Con la función Y ponen tus bolsillos Todo en mi empresa Digno Con todo el dinero Que han colectado Para tu fortuna Tengo una solución Perfecta Para ese problema Que me des A mí Me des A mí Tu dinero Dígate para conocer Mi modo de invento Se trata de El supermercado Aquí en la virtual Del profesor Un desastre Tu niña Está abierta Al público O sea Tú ya estás Mientras Ubicada En mi laboratorio Podrás encontrar Artículos Sutil Dísimos Si por mí Fueran Te los regalaba Pero De algo Hay que vivir ¿Sabes? Perfecto Con el equipo De la inauguración Estoy Obsejeando Hueso De Dorado Mándale Selecciona El hueso dorado Es todo tuyo A ver A ver Les parece Es gratis Vamos a encontrarla Es gratis Un futuro Si eso Para restablecer La energía Son una verdadera Maravilla Te vendrá bien Tener unos cuantos En tu inventario Así que Si necesitabas más Ya sabes Dónde encontrarlos Tengo más Artículos Y los hechos Mista Amigos Vamos a explorar Un piso extra Porque siento Que están quedando Un corto Vídeo Nos están llamando Porque Antes de eso La historia Porque En que salimos De ahí Empezó a vibrar Nuestra Respiradora Donde está Y ahora Nos está llamando El profesor Un poco extraño Parece que te topaste Con un bu Esa señal Indica Cuando hay un buceo Que permíteme Explicarte Muchacho Donde Donde habré Dejado Dejado Estos Apuntes Tras El cuerpo De Gomin Está hecho De un material Nombrado Como Gominol Este Reacciona La frecuencia Que imitan Los Mús Cuando Estés cerca De un buen Gominol Vibrar La intensidad De la vibración Irá aumentando A medida De que Estás cerca Cuando Estés muy cerca A los Mús Ya sabes Si notas Una vibración Intensa Es porque Hay un buceo Ahora Sala Trabal Mús Mientras Tanto Pensaré Cómo Los voy a Organizar Amiguitos Mírenme Ajá Vamos a empezar A ver Al parecer Seré justo Acerca Voy a Salir De la Expiradora Si Estoy vibrando De verdad Estás vibrando Aquí Está Ay Hasta la canción Cambió Escuchen Si Mira Ya está Milagro Más Cerca Aquí A ver Métete A mi Expiradora A ver Cómo Se 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 A ver Aquí Ahí Está Soy Botal Soy Botel Baneo Me buscabas Pues Ya me Encontraste Uno Pelea Amigos Esto es lo último Que haremos En el Video Ah Está Ahí ¿Dónde Está? Está Ahí Está Ahí Ahora Es mi Turno De Jalarlo No Ya Hacemos Uno De Dario Ahora Es tu Turno Está Bien Está Ahí Absórbelo Ahí Ahí Está Vamos Lo vamos A matar Ahí Está Sí Lo matamos Sí Ahora Hay que absorber Estos lingotes De oro Uy Qué bueno Amiguitos ¿Hay otro Pú? Ajá Bueno ¿Aquí? No Amiguitos ¿Aquí? No Bueno No Está Aquí El Bus Amiguitos Hay que Demostar Este Otro Bus No No Se Fue A ver Gales Si Tiemblas Por aquí A ver En esta Puerta Amiguitos Bueno Amiguitos Este Es El Lo Demostamos Otro Día Bueno Amiguitos Espero que Les haya gustado El Video No Se Les Olvide Un Poderoso Like Y Suscribirse A nuestro Canal Adiós Adiós